Música Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby te quiero Siempre te querré Con esa lengua extranjera Que me ablanda las piernas Que tienes boca de azúcar Eso ya lo sé Que besas con quemaduras De veneno y miel Que me has cambiado no hay duda Sé también y me gusta Por eso voy a ser por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella En plena noche de la iguana Haré un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente Enamorándome Dispara, ya estás dispuesto A morir por mí Porque te vendes tan caro Dime ya que si Tras esos lentes tan negros Que demonios piensas Así es la ruleta rusa Échale valor De que te sirven las dudas Es igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo ser por ti Por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Para que siga siempre Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Y en plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa encantada Que te amará por siempre Desesperadamente, desesperadamente Eternamente bella, bella ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video